¿Continuamos? Ok. ¿Me escuchan? ¿Y observan la pantalla? Sí, acá. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a hablar del linaje mieloide, de los granulocitos, comprendiéndose que granulocitos quiere decir que hay granulaciones en el citoplasma. Tienen gránulos que se liberan en el retacto con agentes infecciosos. Estos gránulos contienen proteínas, pueden ocasionar daño a los agentes patógenos. ¿Ya? Su regulación es de tráfico y la actividad de otros leucocitos. Remodelado de tejidos en el sitio de infección. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, vamos a hablar de los neutrófilos. ¿Ya? Los neutrófilos son... presentan hasta tres lobulaciones. En patologías pueden presentar mayor a seis lobulaciones. Sus valores normales oscilan en porcentaje del 50 al 70%. Estos son valores en promedio. Ya hemos dicho que hay un ente regulador en cada departamento o país que regula esto. En relación a los neutrófilos, tenemos un aproximadamente en valor absoluto. Estaría entre 1.800 y 7.700, como por medio 4.400. Ahora, ¿cuál? Generalmente en un hemograma o en un reporte de resultados sanguíneos, se presentan los dos datos, en porcentaje y en valor absoluto. ¿Ya? Ya que el porcentaje nos puede dar, digamos, 50%. Pero eso quiere decir que está en el extremo inferior. ¿Ya? Y que es motivo de expresarlo en valor. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Gránulos. Ya. Tenido de los... pueden ser... entre los... la elastasa, la colagenasa. Es decir, que estos granulos van a ir a romperlos, romper los enlaces de la colagenasa y desestabilizar la estructura de las bacterias, por ejemplo. Tiene péptidos antimicrobianos específicos, como las defensinas, la lisocina. En su estructura también tiene, dentro de sus granulaciones, histamina. La histamina es esencial. Eso me lo van a... Yo creo que les voy a pasar el cuestionario, porque para que no estén así, ¿ya? Las funciones... Por ejemplo, las proteasas. Sí. Las funciones de los neutrófilos es llegar primero al sitio de la lesión. Por eso, la primera línea de defensa. ¿Ok? Tienen como función para defender la phagocitosis. Es decir, bacterias la... introducen dentro de su citoplasma. Es... en un phagosoma. Al lado, como... a continuación, está el phagolisosoma. ¿Ya? Que se va a unir con una bolsa que contiene a los gránulos. Una vez que está unido el... antígeno con el... ...sosoma, formando el phagol, los granulaciones se desgastran múltiples y liberan a sus ciencias. Darles... Los vasófilosos son angulados, presentan granulaciones de color azul, se encuentran del 1 al 3% en valor absorptas unidades con un promedio de cuenta. ¿Ya? Y... contienen dentro de sus relaciones citosexcina 4 a 3, el factor de necrosis tumoral alfa, los mediadores lipídicos, como los leucotrienos, que son... como el sustrato para procesos suebriles y tamlai. ¿Ya? En relación a lo... los vasófilos no... liberan sus granulaciones. Tienen gran actividad frente a elintos, que es un parásito de gran tamaño. Es un gusano, ¿no? Se hacer... liberan su contenido para destilizar, sobre todo, el sistema nervioso central del parásito. a través de lo que es la... la... enzima que provoca la pálisis momentánea. Ahorita voy a abordar el nombre. Más tositos. Estos tositos también no deberían estar presente. En relación a los bajos menos asientos. Menos... no debería encontrarse en circulación. La composición de sus granulaciones son iguales a las de los vasófilos. No fagocitan y tienen bajo en la respuesta alérgica, sobre todo. Los eosinófilos también son bilobulados, presentan granulaciones que a la tensión se expresan de color rosado. es menor al 1%. Su valor absoluto oscila entre 200 y 450 con un promedio de 200. los eosinófilos sinófilos pueden fagocitar. ¿Sí? Pero la ilusión morada al año como se ve ya. Está presente en síntomas de procesos alérgicos y asmáticos. Vamos a cuestionar esto de fagocitos. No es como lo hace el neutrófilo. Vamos a explicar más adelante. Vamos a hablar de la línea mieloide pero en específico de las APC. ¿Qué hemos dicho que son las APC? Señoritas, jóvenes. ¿Qué hemos dicho que son las APC? Células de antígeno. Muy bien. Nunca deben olvidarse porque todo el semestre vamos a hablar de las APC. ¿Qué son las células que trabajan en la respuesta inmune? Pueden ingerir o fagocitar agentes patógenos por medio de la fagocitosis. En superficie de la comandora presentar los antígenos petíricos para de qué estoy hablando. Ahí estamos. Gracias. 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 Entonces aquí tenemos una serie de bacterias y la APC. APC. Sé quiénes pueden ser. APC fagocítica. Yo que hay cuatro. Entonces la APC que va a ser fagocitar, se lo va a comer. este es un núcleo. Cuando está esto se llama fagolisosoma. Ustedes lo harán mucho más bonito. El fagolisosoma es la composición del fagosoma y de los lisosomas. Entonces aquí vamos a tener a la bacteria fagocitada y a su vez vamos a tener a las granulaciones. Estas granulaciones, si nosotros magnificamos y la dibujo grande al granulación. Aquí va a tener como tijeras que son enzimas. Estas enzimas van a cortar. ¿Ya? Van a cortar y van a matar a la bacteria. Entonces a continuación ¿qué vamos a tener? necesito, necesito, necesito. Ya está dentro de la célula. ¿Qué es lo que va a pasar? Las APCs son fundamentales para la inmunología. Y prácticamente todo está en base a esto. Tenemos aquí a la APC. Ya tenemos. ¿Qué son estos? Señoritas jóvenes. ¿Qué es lo que ha hecho la célula? ¿Qué es lo que ha hecho la célula? Hola. ¿Qué es lo que ha hecho la célula? ¿Fragmentos cortos se denominan qué? Aminoácidos. No, esa es ya su unidad. Aquí tenemos a los aminoácidos. Secuencia de aminoácidos, ¿qué se denomina? Péptidos aminoácidos, ¿qué es lo que ha hecho la célula? Péptidos. Un conjunto de péptidos da una proteína funcional. Ya les he dicho en la anterior clase. Todo lo que ustedes han aprendido, ahora lo vamos a utilizar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Péptidos. Fragmentos de una bacteria. Esta APC, por ejemplo, puede ser una célula dendrítica. O puede ser un neutrófilo. No se va a quedar con la información de decir sí en la bacteria. Y la hemos matado y listo. Porque cuando entra la bacteria, no entra una, no entra diez, sino miles. Y la célula no se puede callar esta información. Entonces, lo que va a hacer, a través de los organelos membranosos, como ser el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, a través de una molécula que se llama HLA. ¿Ya? Va a llevar el péptido antigénico a la superficie. ¿Listo? Entonces, la lleva. ¿Ya? Y la muestra. ¿Ok? Por eso dicen, a ver. Procesa. Y presenta. ¿Algo que no se haya entendido de esta parte? ¿Hola? Bueno. Nadie dice nada. Asuma que está entendido. Aquí estamos. Ya. A eso se refiere. Cuando dice. Pueden ingerir. Pueden ingerir. Pueden ingerir. Pueden ingerir agentes patógenos por medio de la apagocitosis. Van a digerir. Proteínas patogénicas. Hacia péptidos antigénicos. Ya saben que son péptidos. Y después van a presentar estos antígenos sobre la superficie de la membrana celular. ¿Ok? Entonces. Dentro de las APC tenemos a los monocitos. Que están en circulación. Son unas células de mayor tamaño. Presenta estructuralmente. Indica la teoría que. Un núcleo. Arriñonado. Sus valores normales oscilan entre 5 y 10 por ciento. En absoluto. Con un promedio de 300. La función van a diferenciar a macrófagos. Y células de andríticas en los tejidos. Reparación de tejido luego de una presión. Y constantemente el monocito hace patrullaje. Está siempre patrullando y vigilando. ¿Ya? Los macrófagos son los mismos monocitos. Solo que están en tejido. ¿Ya? Al igual que los monocitos van a fagocitar. Y van a presentar antígenos. Hacen una reparación y limpieza del lugar de la lesión. Pueden ingerir células muertas y neutrófilos acumulados. A lo que nosotros conocemos como la pus. Promueven angiogenia y fibrosis mediadas por citocinas. Ya cuando estas macrófagos empiezan a detectar a las bacterias. Estas empiezan a ser células con actividad alta. ¿Ya? Adquieren diferentes nombres dependiendo del tejido donde se encuentre. Por ejemplo, el macrófago cuando está a nivel del hueso. No se llama macrófago. Se llama osteoclasto. Cuando el macrófago está en el sistema nervioso central. Se llama microglía. Cuando está en pulmones. Macrófagos alveolares. Y cuando está en el hígado. Células de Kuffer. ¿Ya? A nivel de la placenta. No se llaman macrófagos. Se llamarán células de Hott-Bauer. ¿Listo? Pero todas van a fagocitar, procesar y presentar. Ahora, las células dendríticas. Al igual que el macrófago o los monocitos. Tienen prolongaciones. Pero son más alargadas. Tienen una mayor capacidad de expresar a su vez en su superficie receptores. Las células dendríticas se van a clasificar en clásicas o tradicionales. Plasmositoides y foliculares. ¿Qué hacen las células dendríticas clásicas? Procesan a los hígenos de tres formas. La pueden fagocitar. La pueden endocitar. Y la pueden pinocitar. Entendiéndose por fagocitar. Cuando comen. Endocitar. A través de receptores. Y pinocitar. Toman. Toman antígeno. Antígeno líquido. ¿Ya? Luego van a migrar hacia los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos pueden presentar a los linfocitos de vírgenes no diferenciados. Gracias a las células dendríticas. Que dicen aquí está, aquí está, aquí está. Les presento. Y les avisa. Por eso se lee en algún texto. Porque es la que comunica. Que ha ingresado. Bacterias. ¿Ya? O en T. Los talpocitos de vírgenes no diferenciados. ¿Ya? Las células dendríticas plasmositoides. Estas, en cambio, van a reconocer ácidos nucleicos de los virus. Que no es el caso de las clásicas. Y las policulares. No se producen en la médula ósea. Y son importantes para seleccionar linfocitos B en vaso y ganglios linfáticos. Línea linfoide. A diferencia de la línea mianoide. Estas son difíciles de identificar por su morfología. Sabemos que los linfocitos todos son mononucleares. Por lo que depende mucho de las proteínas de superficie que se encuentran. Y se pueden, gracias a ella, decir. Ah, es un linfocito T, CD4, o CD8, o supresor. ¿Listo? Entonces, se identifican con letras CD. Que son cúmulos de diferenciación. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Fíjense que CD también se llama a las células dendríticas. Pero hay que leer el contexto. No es solamente que van a ver CD. Ah, no. ¿Está hablando de células dendríticas? No. Puede ser que estemos hablando de los CDs, que son cúmulos de diferenciación. ¿Y qué son los cúmulos de diferenciación? Son proteínas pequeñas que están en la superficie de todas las células. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué le otorga este CD a la célula? Es su carnet de identidad, al igual que nosotros tenemos. Por ejemplo, el mío es 4286273. Es mío y solo mío. El mismo número no lo va a tener nadie más. ¿Ya? Es mi CD. Ahora, la célula también tiene su propio CD. Es su carnet de identificación. Además, cada linfocito B o T también expresa un receptor específico para antígeno. ¿Ya? Si nosotros estamos hablando del linfocito B, el receptor de esta será el receptor de células B, que es el BCR. Pero si estamos hablando de los linfocitos T, será el BCR, que es receptor de células T. ¿Ok? Ahora, dentro de la línea linfoide tenemos a los linfocitos B. Es mononuclear, pero expresa en su superficie receptores. Estos receptores son las inmunoglobulinas D. También, aparte de tener estos inmunoglobulinas D o M, en algunos casos no acopladas, expresa el receptor de células B, que es un BCR. ¿Ya? Los linfocitos B maduros, ¿cuáles son sus características principales y funciones? Existen varias poblaciones de linfocitos B maduros. Entre ellos tenemos a los linfocitos B1, linfocitos de la zona marginal del vaso, que son timoindependientes, produciendo IgM de superficie. En cambio, los linfocitos B folix timodependientes dan lugar a anticuerpos de isotipos cambiados de alta afinidad por el antígeno. El KS también es conocido como linfocitos B plasmáticos o linfocitos B, es en algún libro conocido como linfocitos B de memoria. Linfocitos T, también mononuclear, expresa su TCR, que es el receptor de células T. Pero también tiene una molécula de apoyo que, a nivel de ganglios linfáticos, puede ser CD4, CD8, regulador. Fíjense, llegan a madurarse en el timo, el linfocito T. Por eso no, que viene del timo. Existen varias poblaciones de linfocitos T maduras. Entre estas tenemos al linfocito T con cúmulos de linfocitos B. No es suficiente esto. Se produce unión, una primera, y no se produce una OI, y si se dé o común diferencias. Tres. Estas se encargan de diferenciación de los linfocitos. Activación de los macrófagos y estimula la inflamación. Este linfocito T CD4 es un linfocito helper, creador o ayudador. Los linfocitos T CD8, en cambio, tienen estructura TCR. El linfocito T CD8, como primera señal, es inestable. Y requiere su coadyuvante de apoyo, que es el CD3, que va a dar lugar. Y como es conocido también como linfocito. Entonces, van a provocar la muerte de la célula infectada, gracias a GRANESI. Los linfocitos T reguladores tienen en su estructura al CD3, CD4 y CD25. ¿Qué función tienen? Van a suprimir la respuesta inmune. Esta es, en realidad, el linfocito T, PA o mamá, digamos, de los linfocitos. El rigor que gracias a esta va a frenar. Puede que el linfocito B, que fabrica anticuerpos, se descontrole. Y empieza a fabricar indiscriminadamente full cuerpos. ¿Ya? Donde se pierde la tolerancia inmunológica y puede causar artritis, lupus, ingresión, o cualquier, o la geopatía. ¿Ya? Cuando pasa eso, si nosotros hiciéramos el conteo por citometría de flujo, el linfocito T regulador seguro estaría disminuido. Porque no hay quien controla al linfocito B o al linfocito T, CD4 o CD8. Y las naturalquiles. Mononuclear. Presente en su estructura un receptor llamado KIR. Este KIR evita que la célula asesina pueda matar una célula sana. El KIR generalmente no está presente cuando la célula es cancerígena. ¿Ya? Entonces, como el KIR no está, la natural KIR lo mata. Igual, a través de puentes. La muerte que causa este tipo de enzimática. expresan diversos receptores de superficie, que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que cuando son ocupados, inhiben la capacidad para matar otras células. ¿Ok? Cuando las encuentran células que han perdido su MHC1, estos receptores ya no están ocupados y no hay la citotoxicidad. De esta parte se ha contened... ¿Hola? Sí, doctor. ¿Facilito, no? Sí. Muy bien. Órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides primarios donde se va a desarrollar las células, ¿sí? Se nos indica que son los órganos donde se lleva a cabo la generación, la maduración de las células del sistema inmune. Entonces, la médula ósea tiene como función apoyar la renovación y diferenciación de las células sanguíneas. Todos los huesos tienen médula ósea. Sin embargo, los huesos como el fémur, el león y el esternón son sitios más activos de la hematopoiesis. Se divide en un nicho endostial y otro vascular. Las células más diferenciadas se mueven hacia las regiones centrales del hueso. Y en esa región, a través de la arteria y vena, van a poder salir. Órganos linfoides primarios. Tenemos, como he dicho, que son dos principales. La médula ósea y ahora el timo. ¿Qué hace el timo? Tiene una función que es la maduración exclusivamente de los linfocitos T. Esta es la estructura del timo. Generan receptores de antígenos singulares. Singulares, perdón. Que son el TCR. ¿Ya? Y son seleccionados con base en su reactividad a complejos del MHC. Péptido propio. O sea, el MHC o llamado también HLA. Va a diferenciar lo propio de lo no propio. ¿Sí? Si en algún momento el MHC no reconoce nuestras propias células como propias. Como normales. Entonces, empiezan enfermedades del colágeno. O lo que nosotros llamamos colagenopatías. ¿Ya? Y estos MHC es lo que se los he dibujado, ¿no? Que es gracias a ella que un péptido antigénico puede salir a mostrar a la superficie de la célula APC. Estos MHC son expresados en la superficie del estroma del timo. ¿Ya? Ahora, la entrada de linfocitos T inmaduros por la unión córtico-medular. Estos son. Estos no expresan ni CD4 ni CD8. A lo que se denomina doble negativo. En otras palabras. Este linfocito T inmaduro por la unión córtico-medular que es esta región. Esto, todo esto es el timo. El timo tiene tres capas. Corteza subcapsular, corteza medular y la médula propia. Entonces, ¿qué pasa al linfocito T inmaduro? Pasa la unión córtico-medular. Así como está aquí, el linfocito T inmaduro no expresa ni CD4 ni CD8. O sea, no hay CD en su superficie. Por lo que ingresa como doble negativo. Ahora, las células doble negativo van a hacer un recorrido a la corteza subcapsular aquí arriba. Ahí van a proliferarse y obtienen su TCR, que es receptor de células T. Y a la vez que expresan los marcadores CD4 y CD8, volviéndose doble positivo. Entonces, ya hemos pasado. Aquí antes de ingresar el timo es doble negativo. Cuando está en el timo es doble positivo. No puede escapar del timo un doble positivo, porque sería una célula efectora. Quiere decir que va a empezar a causar estragos, porque no va a diferenciar lo propio de lo ajeno. Algo que debemos comprender, la selección positiva y la selección negativa. La selección positiva, ¿a qué se refiere? Se elige aquellos linfocitos que sean capaces de interaccionar con el MHC. Entonces, este linfocito que ha ingresado, va a reconocer a los macrófagos o células dendríticas que están llevando un péptido antigénico. Entonces, interaccionan con ellos. La selección negativa. En la selección negativa, los linfocitos T mueren por apoptosis o muerte celular programada. Los timocitos, que reciben señales muy intensas a través del TCR. Eso se denomina selección negativa. Ahora, los timocitos que superan estos mecanismos salen del timo como células T maduras y simples, que pueden ser linfocitos T, CD4 o linfocitos T, CD8. Órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios es donde se lleva a cabo la presentación del antígeno. O sea, en la célula dendríteca o el macrófago fagocita, procesa y presenta en su membrana. Entonces, no se queda con la información. Va a desencadenar una respuesta inmunitaria adaptativa al diferenciar los linfocitos B y T vírgenes en sus diferentes poblaciones. Dentro de los órganos linfoides secundarios, el ganglio linfático, precisamente, también presenta tres capas. Médula, corteza y paracorteza. A nivel de la médula, es donde van a salir ya las células diferenciadas. Todos desarrollan folículos linfoides. ¿Qué son los folículos linfoides? Son microambientes altamente organizados que se encargan del desarrollo y la selección del linfocito B que produce anticuerpos. Hablamos del ganglio linfático. Proporciona microambientes ideales para encuentros entre antígeno y linfocito. ¿En la corteza qué está? Esta es la parte de la corteza. Está linfocitos B, está macrófago, células dendríticas dispuestas en folículo. En la paracorteza estarán linfocitos T y células dendríticas. Y en la médula, lugar de salida de los linfocitos por los linfáticos eferentes. ¿Ya? El antígeno viaja desde el tejido infectado hasta la corteza del ganglio por vías de vasos linfáticos. ¿Qué va a pasar en él? Se va a encontrar con linfocitos vírgenes. ¿Y a qué se refiere? Que no han conocido un antígeno. Entonces, la célula dendrítica va a viajar con su péptido antigénico y va a decir, se los presento. Entonces, los linfocitos T vírgenes en ese momento ya van a decir y decidir si son CD4 o CD8. Doctora, ¿no está igual? ¿Es el laboratorio? ¿Es el laboratorio? ¿Para entrar temprano y no entendí bien sobre lo que fue para presentación de la tarea que ya hicimos? Yo creí que íbamos a pasar laboratorio con usted, pero no, digamos. Yo tengo mi tarea jurita acá. Eso, pueden despacharlo en la plataforma, por favor. ¿Ya? Yo, del tema de hoy, voy a mandarles un cuestionario que va a ser ya su tarea. ¿Ok? Entonces, la tarea que tenemos lo enviamos a su plataforma, ¿no? Sí, bajo el formato PDF. No, pero ahí es.